No quisiera bajar esta loquera En el mundo corriente, todo es madera Ese toque de la buena que se encienda Yo crecí manteniendo el peligro Pinche juez me aventaron el libro Me salvé de ser plan de homicidio Y ahora los miro más claros que el vidrio No más guachas, mire, escucha y caña Es el tente con el pinche Mara Venimos nomás a prender la flama No quisiera bajar esta loquera En el mundo corriente